Son de amores para siempre Solo Dios sabe lo mal que me sentí Y el sufrimiento que me tocó vivir estando lejos de ti Y ahora sé que alejarme fue un error El destino se equivocó Y ahora que vuelvo soy feliz Para mí será mejor seguir así Que dejar parientes y decir que te vas a ir No hay mejor futuro que juntos vivir Unidos siempre sin seguir En nuestro hogar sin revivir Nunca más voy a dejarte Paraguay Ya no volveré a alejarme más de ti La vida me enseñó que solo aquí Tengo que luchar para sobrevivir Y ser feliz Esta canción es para todos mis hermanos paraguayos Que han dejado su tierra Son de amores Pido a Dios por los que hoy no están aquí Que esta canción triste Que esta canción triste cuente al mundo lo que aprendí Que no hay mejor futuro que juntos vivir Unidos siempre sin seguir En nuestro hogar sin revivir Nunca más voy a dejarte Paraguay Nunca más voy a dejarte Paraguay Ya no volveré a alejarme más de ti La vida me enseñó que solo aquí Tengo que luchar para sobrevivir Y estar feliz Y estar feliz